Muchas gracias. Ciudadano gobernador constitucional del Estado de Jalisco, ingeniero Enrique Alfano, ha sido usted muy bienvenido. Diputadas y diputados integrantes de esta soberanía, integrantes del gobierno del Estado. Diputados, en atención a su obligación constitucional de presentar el día 6 del mes de noviembre de cada año un informe anual del Estado que guarda la administración pública, así como mi obligación legal correlativa de dar contestación al mismo. En mi carácter de presidenta de la mesa directiva, me honra en representación de las y los legisladores que integran la 62ª legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, dar respuesta al informe presentado en los siguientes términos. El informe que usted hoy nos entrega da cuenta de un intenso trabajo suyo y de su equipo de trabajo. No contestaré a cada capítulo porque ello es materia de la glosa. Destacaré, sí, que es doloroso responder a su mensaje subrayando que cada dato que ha proporcionado tiene la marca indeleble del COVID. Pero todavía no llega el momento de lamentarnos porque estamos parados en el vórtice de la pandemia, la que, como usted ha dicho, puso en juego la salud y la vida de las y los jaliscienses y de más de 93.228 mexicanos. Y apenas así haremos honor a los 4.232 jaliscienses fallecidos si les brindamos un minuto de nuestro silencio, si tienen a bien. Gracias. 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 Sin mezquindades ni lisonjas, porque hablamos de seres humanos, cada vida perdida es una tragedia. Y si en Jalisco no ha habido más muertos, es porque usted tomó una decisión de Estado, la de ejercer la soberanía de Jalisco, la de escuchar a los expertos en salud pública de todas las instituciones, destacadamente del Hospital Civil y la Universidad de Guadalajara. Y decidió adelantar el aislamiento, no dudó de la efectividad del cubrebocas, se decidió a usarlo y a declararlo obligatorio. Dejó atrás el irresponsable modelo sentinela y se decidió hacer pruebas, pruebas y más pruebas, contra viento y marea. Hoy la comunidad científica avala esas medidas y los países más avanzados las practican. Los que se oponen, como Estados Unidos y Brasil, juntos alcanzan casi 400 mil muertes. No hay crítica política, por enconada que sea, que pueda negar los resultados. La tasa de mortalidad de Jalisco es de las cinco más bajas a nivel nacional. Sabemos que eso no consuela a todos los niños que tienen meses sin ir a la escuela, sin ver a sus amigos y a sus abuelos. Tampoco a quienes perdieron su empleo o cerraron el negocio familiar, o a quienes no pueden pagar la renta. No alivia el cansancio de los profesionales de la salud y, sobre todo, no le devuelve la vida a los que se fueron. Y a pesar de que Jalisco desplegó rápidos recursos y creó un esquema de gobernanza con empresarios, sindicatos y sociedad civil, la crisis económica internacional tiene proporciones de debacle. Debemos ser conscientes de dónde estamos situados. Es lamentable, porque no todos enfrentamos la pandemia en las mismas condiciones. Hay quienes lo hacemos desde el privilegio del empleo y la salud. Pero los más pobres, los obesos y los diabéticos que son legión, dejan su vida en el abismo de la desigualdad. La pobreza de los muchos, la estulticia de otros, la ignorancia, la falta de civismo, nos arrastró a un repunte en los contagios que obligó a tomar nuevas medidas. Pero en Jalisco no apostamos todo a la vacuna. Sabíamos que había más por hacer y lo seguimos haciendo para responder con urgencia a la pandemia. Le llamamos a no darse por vencido, a continuar negándose a administrar banalmente las muertes. Su gobierno puede ratificar lo hecho e intensificar estrategias focalizadas para cortar cadenas de contagio. Incluyo la elaboración de un libro blanco que problematice la experiencia adquirida y brinde lecciones aprendidas sin complacencias. Su gobierno optó por invertir en salud, cosa que encomiamos. Y el camino sí es dignificar a los trabajadores de la salud, que si bien son héroes, son sobre todo seres humanos que necesitan derechos laborales y respeto. Ahora toca dar el paso hacia la medicina preventiva, hacia la educación para la salud, porque no hay sistema de salud que aguante que las enfermedades crónico-degenerativas deterioren la salud de miles y miles de jaliscienses. Pero no le toca todo al gobierno. Estimulemos juntos la cultura de la prevención, la comida sana, la actividad física, la salud emocional y sobre todo el sentido de la responsabilidad. Mismo que el gobierno federal elude al negarse a promover decididamente el cubrebocas, empezando porque el presidente se lo ponga. El ejemplo es el principio de la educación cívica. Hacemos énfasis en la crisis de salud y en la económica, pero la educativa marcará el futuro de los niños y los jóvenes y es de una enorme magnitud. Antes de la pandemia, la educación en México ya enfrentaba lo que Guevara Niebla anunció como la catástrofe silenciosa. Años reprobando PISA, situándonos en el último lugar de la OCDE. Siete de cada diez niños salen de la escuela sin los conocimientos básicos. Si ya padecíamos, empeoramos con el COVID. La salud intelectual de México está también en juego. Encomiamos sus esfuerzos por dignificar la infraestructura escolar y reconocemos su obsesión positiva por ver un día a las escuelas impecables. Se agolparon los cuatro jinetes del apocalipsis. El bajo rendimiento escolar, la precaria salud de niños y profesores, la falta de conectividad y de preparación para brindar educación a distancia. Hacemos votos porque los profesores y estudiantes reciban contenidos significativos, que los recursos didácticos sean pertinentes y relevantes, que valga la pena el esfuerzo de las familias más pobres, que sin internet ni computadoras, apenas con un solo teléfono nada inteligente para toda la familia y con tarjetas con saldo que no alcanza para el Zoom, enfrentan el desafío de aprender a distancia y que localicemos a los niños que aún no se han podido contactar. Se requiere un auténtico plan para salir de esta crisis y confiamos en que el recién instalado sistema de mejora continua de la educación lo elabore. Valoramos su inconformidad con el recorte a los estímulos de investigación de los académicos y reconocemos el esfuerzo del sistema de educación media y particularmente de la Universidad de Guadalajara para admitir a todos al bachillerato. Son demasiados los retos de salud, económicos y educativos. Por eso, Jalisco debería contar con la República. Es de lamentarse que el gobierno federal hable del gobierno y el presidente de México y no del gobierno y del presidente de la República, como si no se tuviera la corresponsabilidad de gobernar a un conjunto federal como el nuestro. Pero la verticalidad de poderes puede y debe revertirse desde los estados de la República, no con un afán confrontacionista, sino de complementariedad. La pluralidad encarna la fortaleza de la unidad de una federación. La pandemia puso sobre la mesa cómo debe ser la relación entre la Federación y los estados y la definición del presupuesto 2021 lo trajo a colación de nueva cuenta. Es motivo de preocupación que el titular del Ejecutivo no acepte reunirse con gobernadores de importantes estados de la República porque señala le han faltado el respeto a la investidura presidencial. En la cultura democrática la discrepancia no es falta de respeto. Desde este Congreso plural, donde debatimos mucho y debatimos fuerte, llamamos al diálogo. No le pedimos a nadie que acepte todos los puntos de vista del otro y que renuncie a los suyos. Únicamente pedimos escuchar las razones de las entidades. La relación entre los estados y el gobierno federal no sólo acerca de cómo se distribuyen los recursos y con qué criterios, es mucho más profunda y toca a la concepción misma de qué se entiende por el pacto federal y por el federalismo en el siglo XXI. Debemos superar la visión maniquea que interpreta lo hecho por un Estado como una afrenta. No es así. El federalismo se basa en juegos virtuosos, donde asumir competencias subnacionales suma al todo federal. La extrema concentración conduce a la hipertrofia y resta responsabilidad a los gobiernos locales y municipales. Todos perdemos. El sistema normativo mexicano se ha centralizado por la proliferación de leyes generales y sistemas nacionales. Debe analizarse desde las legislaturas locales cuáles son las atribuciones que pueden devolverse a los estados. Debe rediseñarse el sistema constitucional de facultades concurrentes. Gran tema, el federalismo, incluido el sistema de representación centralizador que se implantó en la reforma del 77. Desde que el Senado quedó integrado por cuatro senadores, de los que 32 son de lista nacional. Los estados cedieron ese escaño a las dirigencias partidistas en la Ciudad de México. ¿Podríamos analizar la suerte de ese escaño de tal manera que el cuarto senador se elija en cada estado de la República y así lleve las preocupaciones locales? Estos son algunos de los temas que se pueden analizar si hay diálogo. Este Congreso tiene la oportunidad de demostrar lo que el federalismo representaría para fortalecer a la República. Estaremos atentos a su planteamiento de la consulta. Los ejercicios de participación ciudadana son bienvenidos. Ciudadano gobernador, valoramos su convicción republicana de acudir a este recinto a rendir cuentas. Y más aún, su espíritu autocrítico. Es inusual que un gobernante escriba una frase como la suya en materia de seguridad, cuando mencionó «Mientras la gente en la calle no se sienta más segura, no hay cifra que alcance». O que dedique un informe especial a dar la cara frente al doloroso e indignante delito de las desapariciones. Y que reitere aquí que no estará satisfecho hasta que no exista ni un feminicidio más. Para honrar con su compromiso y cumplir con nuestras obligaciones, nos toca ahora hacer un ejercicio serio de análisis del conjunto del informe. Sin animadversiones, sin estridencias, tampoco complacencias. Tenemos que renunciar a aquel ejercicio que era totalmente monárquico, en donde se leían cifras y cifras que daban cuenta de acciones inconexas de los gobiernos. Lo que ahora toca es saber si el gobierno resolvió o no los problemas. No es el presupuesto que se ha invertido, aunque es uno de los indicadores. Es si el uso de ese presupuesto fue, además de probo, efectivo. Pero para eso está el equilibrio de poderes. Para proteger a los gobernantes de exceder la ley. Y al Poder Judicial le toca hacerla valer. Si unos nos controlamos a los otros. Si cada uno ocupa y ejerce el poder que le corresponde legal y legítimamente. Si respetamos a los espacios de participación ciudadana anticorrupción y de todos los órganos. Les seremos más útiles a la sociedad. Los mexicanos ya pagamos la cuota de subordinación con 70 años de dictadura perfecta. Las mujeres ni se diga. Mary Wollstonecraft señala que la subordinación nos convirtió a las mujeres en criaturas educadas en la inclinación reverente. Que buscamos cumplir nuestros objetivos por la vía de congraciarnos. Pero estas diputadas ya no somos así. Y queremos que ninguna mujer sea así. Lo que parece es que esa frase sobre la subordinación describe a centenares de legisladores en todo el mundo. Que son criticados porque fueron electos para encarnar el cambio. Y después sacrificaron su inteligencia por obediencia. De poder a poder, ya que estamos aquí los tres representados. Con el enorme peso que implica resolver y ser congruentes con quienes nos eligieron. Hagamos todos una introspección sincera sobre lo que nos toca. Ya que en otros niveles de gobierno lamentablemente renunciaron a la práctica de la autocrítica. Que era un signo de la izquierda. Pensemos, ¿de qué le sirve alzar la duma domesticada? Lo que la ciudadanía reclama es espíritu de cuerpo, no rebaño. Reclama argumentos, no instrucciones. Porque cuando la voluntad se enajena a una sola persona, se pierde la distancia crítica. Y sobre todo la brújula de a quien representar. Y nosotros, no estamos aquí, los tres poderes, como dijo Albert Camus, para representar a los que hacen historia. Sino a los que padecen la historia. Retémonos. Tenemos todo para ser juntos la alternativa congruente a lo que criticamos. Ganaremos con ello credibilidad y confianza. Que la experiencia de la subordinación tan ascendrada se extirpe con el atractivo de la libertad. Y por eso, al hablar de democracia, de república y de federalismo, no somos idealistas como ilusos o demagogos. Nuestra voluntad unida puede tener una fuerza tal que diluya las desconfianzas entre partidos, entre sociedad civil y entre poderes, entre poderes y poderes, entre ciudadanos y gobernantes. La gente nos eligió para resolver sus problemas. Se necesita una causa común. Y esa causa de todos es Jalisco democrático y republicano. Anima a saber, ciudadano gobernador, que usted, los trabajadores del Congreso y estos 38 diputados, compartimos esa causa. Buenas tardes.